Yo señalo que algún país latinoamericano sobresale en la lista de los primeros 10 del top 10 de reservas de casi todos los hidrocarburos que importan. Por ejemplo, esta es la lista de 15 países con mayor reserva aprobada del mundo. Y ahí vemos hasta la cima, vemos a Venezuela y ahora dice también Richardson que en Guyana, pero Venezuela tiene más de 300 mil millones, más de 300 mil millones de barriles de crudo, es decir, el número uno con mayor reserva aprobada de crudo en el mundo, Venezuela. Ahora se dan cuenta por qué Venezuela, además de cobre y de oro, es tan asediada y por qué allí siguen pidiendo 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, quien lo entregue vivo o muerto en el Departamento de Justicia. Bueno, pues 15 millones de dólares le sale bastante barato con respecto a todo lo que podrían mamar ahí de Venezuela. Ahora, si nos preguntamos con respecto a los países con mayores reservas de litio, pues literal, la potencia mundial es América Latina, particularmente Sudamérica. Hoy en día, los 10 países con las mayores reservas de litio en el mundo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, son Bolivia, que concentra el 24.6% de las reservas mundiales. ¿Se acuerdan del golpe de Estado contra Evo Morales? Seguido de Argentina con 22.6%. El ataque en contra de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Chile con el 11.2%, ellos encabezan el triángulo de litio, así se le conoce a estos países que comparten frontera. Si ustedes suman el 24.6% con el 22.6% de Argentina, prácticamente entre Bolivia y Argentina llegan al 46%. Si a eso le sumas el 11.2% de Chile, pues técnicamente entre los tres superan o llegan casi al 60%. Si a esto ya le sumamos de América Latina a México, bueno, pues ahí tienes bingo el 60%. ¿En dónde estaría ese triángulo de litio? Déjenme les comparto esta imagen que es bastante clara. Estamos en Sudamérica y ahí entre Bolivia, Argentina y Chile, a eso le llaman el triángulo de litio. Y si le sumamos o si lo vemos con más claridad, prácticamente las empresas que se dedican a la explotación de litio se comportan o se comparten prácticamente entre Bolivia y Argentina y luego Chile, que también alcanza a reforzar esta zona. Por eso, pues las disfrutas fronterizas también anteriormente, antaño, pues eran importantes entre estos países. Ahora que saben que son poseedores de reservas de litio y el litio es esencial para las tecnologías actuales, bueno, pues todavía las cuidarán muchísimo, pero muchísimo más. También en las reservas de tierras raras, cobalto, berilio, fluorita, tantalio, neovillo, cobalto, metales del grupo del platino, tantalio, grafito, berilio. Pero vemos también ahí que sobresalen México y Brasil. Principalmente Brasil en el año 2020 salió entre los principales países poseedores de tierras raras. Solo por debajo de China y de Vietnam, superando a Rusia y a la India. Brasil tiene hasta 21 mil toneladas métricas de tierras raras, pero en la región México también destaca. Así que por supuesto que América Latina no solamente le es importante al comando sur porque viene por el litio, sino petróleo, tierras raras, oro, plata, en fin. En cuanto al oro, también ahí podemos encontrar a países latinoamericanos bien ubicados. Por lo menos estaríamos hablando de Brasil, Perú, Argentina y México. Perú efectivamente es un pulgarcito, sin embargo, en cuanto a territorio, sin embargo, es bastante rico en lo tocante a recursos minerales. Y bueno, aquí no aparece, pero también por supuesto que Colombia, Colombia es una potencia también productora de oro. Pero desafortunadamente para su caso, Colombia, pues buena parte de lo que se produce, pues lo hacen a través de manera irregular, pues a través del mercado negro. ¡Suscríbete al canal!